Una mañana Quise abrazarte y ya no estabas Miré a la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone y que es mejor así De continuar en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Esa mañana Te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Aja 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 Ah-ah, ah-ah El reloj marca las seis Y es preciso hablar los tres Y a mi rival yo invité a esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu amor, ni tu amante Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre A solas Y contemplando tu retrato Viene a mi mente mil detalles Del amor De los sueños Mi alma Que por las noches en tu almohada Que en cada día del destino De tu piel De tu piel Y te amo Te amo Aunque presente en este tu cuerpo Te siento bien Te amo Aunque me digan que amor de lejos Es de perder Te amo Soy quien comparte tus sentimientos Tu desnudez Si te amo Te amo En la distancia En tu presencia En el beso aquel Te amo Si discutimos por tonterías Alguna vez Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Aunque presente en este tu cuerpo Aunque presente en este tu cuerpo Te siento bien Te amo Y te amo Y te amo Te amo Te amo En la distancia En tu presencia En el beso aquel Te amo Si discutimos por tonterías Alguna vez Te amo 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 Duele recordar las palabras falsas Tus promesas de aquel día Cuando acurrucada entre mis brazos me decías Que antes que tu amor primero el mar se secaría Todo sigue igual en aquel lugar de nuestra playa preferida Donde compartimos tantas cosas, tanta dicha Pero tú no estás, no era verdad, no me querías Y de pronto siento en mis labios secos un sabor a sal Que no viene del mar, que no viene del mar Ni tampoco del cielo Son lágrimas, son lágrimas de desconsuelo Son lágrimas, son lágrimas ¿Cómo es que decías? Primero se seca el mar antes que la llama de mi amor por ti se apague Pero esto se apagó Te fuiste y el mar sigue ahí Poderoso y rugiente Promesas como las que tú me hiciste Diles habrá escuchado Las palabras la brisa las oxidó Pero él, sin importarle tristeza, alegrías o lágrimas Siempre firme en su lugar Y de pronto siento en mis labios secos un sabor a sal Que no viene del mar, que no viene del mar Que no viene del mar, que no viene del mar Ni tampoco del cielo Son lágrimas, son lágrimas del desconsuelo Son lágrimas, son lágrimas Frente al mar No, 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 no Una mañana al despertar, quise abrazarte y ya no estabas Miré a la puerta y te encontré, con tus maletas arregladas Sin preguntarte, te escuché, dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí, que te perdone y que es mejor así Que continuar en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Música 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 Esa mañana te pedí, al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor, te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise como a nadie, amé la vida Puse luto en mi cama y en mi memoria, rosas blancas Ah-ah, 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 ah-ah Ah-ah, ah-ah, ah-ah Ah, ah El reloj marca las seis Y es preciso hablar los tres Y a mi rival yo invité a esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu perro, ni tu amante Ni tu perro, ni tu amante Ni tu perro, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Ni tu perro, ni tu hombre A celas, y contemplando tu retrato, Viene a mi mente mil detalles del amor, De los sonidos, mi alma, Que por las noches en tu almohada, Que en cada día del destino, de tu piel, de tu piel. Y te amo, te amo, aunque presente, no esté tu cuerpo, te siento bien. Te amo, aunque me digan, que amor de lejos, es de perder. Te amo, soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez. Y te amo, te amo, en la distancia, en tu presencia, en el verso aquel. Te amo, si discutimos por tonterías alguna vez. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, aunque presente, no esté tu cuerpo, te siento bien. Te amo, te amo, aunque me digan, que amor de lejos, es de perder. Te amo, soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez. Y te amo, te amo, en la distancia, en tu presencia, en el verso aquel. Te amo, si discutimos por tonterías alguna vez. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Duele recordar, las palabras falsas, tus promesas de aquel día. Cuando acurrucada entre mis brazos me decías, que antes que tu amor, primero el mar se secaría. Todo sigue igual, en aquel lugar de nuestra playa preferida. Donde compartimos tantas cosas, tanta dicha Pero tú no estás, no era verdad, no me querías Y de pronto siento en mis labios secos un sabor a sal Que no viene del mar, que no viene del mar Ni tampoco del cielo Son lágrimas, son lágrimas de desconsuelo Son lágrimas, son lágrimas frente al mar ¿Cómo es que decías? Primero se seca el mar, antes que la llama de mi amor por ti se apague Pero esto se apagó Te fuiste y el mar sigue ahí, poderoso y rugiente Promesas como las que tú me hiciste, miles habrá escuchado Las palabras la brisa las oxidó Pero él, sin importarle tristeza, alegrías o lágrimas Siempre firme en su lugar Y de pronto siento en mis labios secos un sabor a sal Que no viene del mar, que no viene del mar Ni tampoco del cielo Son lágrimas, son lágrimas, son lágrimas del desconsuelo Son lágrimas, son lágrimas frente al mar Son lágrimas, son lágrimas, son lágrimas 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 El reloj marca las seis y es preciso hablar los tres y a mi rival yo invité a esta cita que pensé y decirte de una vez Por mi parte quédate con tu juego de placer yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí al que yo solía vestir a caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor cuando es amor Sentía tanto y siempre yo perdonaba tus errores Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Ni tu perro, ni tu amante Ni tu perro, ni tu amante Si te pierdas de tu cabana Ni tu perro, ni turami